Y aquí estamos dándoles la Bienvenida, ella es osa y vive aquí Es nativa de la región Es una perrita muy cariñosa Y muy agradecida Hoy vamos a estar haciendo varias recetas Y la verdad es que hemos decidido no hacer una cocina muy complicada Vamos a hacer una cocina sencilla Todos estos días, cosas que solo se añaden mezclar Hablar de consejos, de ideas que ustedes puedan poner en práctica Sobre todo si me están viendo y ya están en algún lugar de descanso O están preparando recetas y no tienen tiempo de ir a los supermercados Pues vamos a hacer aprovechando lo que tenemos Por ejemplo aquí hay marañones y mangos Del lugar podemos aprovechar el tamarindo Podemos usar los jocotes verdes, los mangos verdes para hacer refrescos Y podemos también recurrir pues al coco Y hacer muchas cosas con el ama de bebidas Y de hacer frozen y de mezclarlo con arroz y con pescado Podemos también utilizar el coco para llenarlo con arena Y colocar velas en la noche o para poner centros de mesa Tantas ideas y tantas cosas que pueden resultar tan amenas Tan agradables y aprovechar lo que la madre naturaleza nos ofrece Nos vamos a ir a un pequeño corte y después vamos a estar con una receta Bueno con varias, vamos a preparar unos frijoles con rábano Vamos a hacer el famoso pescado seco envuelto con un escabeche rápido Y luego vamos a preparar también una bebida Así que no nos cambien Y aquí estoy con ustedes de nuevo improvisando una cocina a la orilla del mar Con este espectacular árbol, me encanta Tiene una forma bien caprichosa y parece un bonsai gigantesco Y nuestro equipo de televisión se ha esmerado en darnos la mejor de las iluminaciones Así que estamos en un ambiente bien singular En esta mesa he puesto unos cuantos ingredientes y vamos a preparar ensalada Hace poco estuvimos en el muelle de la Libertad y caminamos por el muelle Y vimos cuánto pescado seco había Después de haberlo dejado en remojo, lo cortamos en trozos Y yo tengo un poco de aceite aquí Y solo lo voy a pasar por el aceite Aceite vegetal Así como está Pudiéramos tirarlo a la barbacoa también y darle un sabor como asado y al carbón Lo vamos a acompañar como hemos visto en casi todos los restaurantes que hemos visitado Con tortillas fritas que también las vamos a freír en ese mismo aceite Y esto es lo único eléctrico que tengo aquí en este ambiente tan natural Y me hubiera gustado, le voy a ser sincera, haber evadido todos los aparatos y las barbacoas Así como hemos hecho en otras temporadas En la barbacoa, en la cocina Hoy quería hacerles cosas prácticas, fáciles, rápidas y que no nos compliquemos mucho Así que para eso y para hacerlo rápido, vamos a utilizar este recipiente mejor Y para nuestra conveniencia y nuestra rapidez y como buen precio vamos a usar este tipo de escabeche Vamos a poner el pescado en papel, toalla, ojos y el consejo que siempre les doy Cuando trabajan con frituras hay que tener el queso de grasa Y lo vamos a moler ahí Mientras tanto vamos a pasar la otra ensalada Muy pero muy fácil Y esta ensalada son frijoles Miren los frijoles que bien se ven Los frijoles están bien suaves Bien concentrados Las ensaladas de frijol son un éxito Sacan de apuros, abundan Y somos amantes, la mayoría de los frijoles Yo puedo comer frijoles todos los días En todas las maneras que puedan existir Y las ensaladas son muy frescas y son ricas Uno de los secretos de la ensalada de frijoles Recién hervidos los frijoles Y les podemos agregar uno a gotitas de aceite de oliva Sobre todo la ensalada se embebe y queda riquísimo Vamos a agregarle pesto de cilantro Mi pesto de cilantro ya tiene aceite de oliva Así que no hace falta agregarle el aceite Ya viene sazonado Pero si quiere podemos corregir de sal Si amerita una pizquita Lo mezclamos Y ya Y le vamos a agregar rábano Que es el horseradish en inglés Y hay una salsa de rábano Y también el wasabi Hecho de la familia del rábano Vamos a cortar esta aquí Y hoy vamos a preparar otra ensalada Y esta la vamos a preparar con alcachofas Con huevos duros Con aceitunas negras Y le vamos a poner pimientos asados Con aceite de oliva El aroma del pescado está riquísimo Es fuerte porque el pescado Este sí que se siente, ¿verdad? En las secciones de los supermercados Y en el muelle Fuertísimo Y se puede preparar en tomasada Puede preparar de muchas maneras Pero hoy lo vamos a servir en un escariche Mientras vamos a secarle el exceso de grasa Y mientras hacemos eso Tenemos que hacer un pequeño corte Los cambio y los espero después Aquí disfrutando De un ambiente Inmejorable Y aquí estoy de regreso con ustedes Hemos hecho unas ensaladas Las llevamos como a término medio Preparamos un escabeche De esos compraditos Que solo los rompimos Los sacamos Los mezclamos con unas cuantas aceitunas El pescado seco Que está riquísimo Que lo damos en remojo En abundante agua Podemos botar el agua varias veces Porque sí que es salado Aquí sí que no le pongan nada de sal Y después que lo pusieron en remojo Lo cortamos así como hemos hecho aquí en tiritas Y lo pasé Se acuerdan Por aceite caliente Con el escabeche Y le podemos agregar Si quisiéramos Un poco de aceite de oliva Pero no hace falta Le quitamos el exceso de grasa Eso es importantísimo No se le vaya a olvidar Con papel toalla A dejarlo bien seco A quitarle todo el exceso Y esto lo pueden servir al tiempo Lo pueden preparar temprano Pero que se sienta tostadito Y ya tengo unas tortillas ahí tostadas En aceite Pueden en el mismo aceite Freír primero las tortillas Cortadas en triángulos Y después el pescado Como quieran Y lo vamos a colocar Sobre unas piedras de mar Tenemos la ensalada de frijoles Que le pusimos Esto Aquí tenemos otra ensalada Fácil de preparar Igual que todas Nunca faltan las alcachofas En mis recetas Me encanta Especialmente en este tipo De ambiente Así que ponemos alcachofas De lata Ustedes saben que en los supermercados Hay varias marcas de alcachofas Si ustedes quieren alcachofa Para ensalada Mi recomendación es Para que no les salga tan cara Porque la alcachofa Sí es cara Y a mí me gusta más La de lata Que la fresca El sabor es muy diferente La fresca me encanta Para otro tipo de recetas Pero no para ensaladas Cópralas que ya vienen cortadas En cuadros O en gajos Que les va a salir Mucho más Económico Y hoy vamos a poner Unos huevos duros Incluso si acostumbramos A hacer La escondida De los huevos duros El día de pascua Después si tenemos Exceso de huevos Podemos Preparar ensaladas Como estas O otras recetas Huevos ennieblados Huevos rellenos Con diferentes Ingredientes Hemos hecho Muchas pastas De huevo Me encantan A mí Y ahora Vamos a agregarle Unas aceitunas Las vamos a dejar Enteras Estamos haciendo Poca cantidad De ensalada Y le vamos A incorporar Pesto De pimiento morrón Los pimientos Están asados Y tienen aceite De oliva Y un poco De queso Si ustedes quieren Pimienta también Pero el puesto Ya lleva sal Ya lleva pimienta Y aquí tenemos Tres ricas ensaladas A veces apetece más Sobre todo A los mediodías Nada pesado Comidas frescas Solo ensaladas Buenas noches Incluso Cuando estamos En las playas O en el campo El clima Se presta Para otro tipo De comidas Y salgamos De la rutina De las comidas Que estamos Acostumbrados A comer En casa Todos los días Variémoslas Al Y esta ensalada La vamos a preparar Vamos a hacerla Con un poco De papaya Marañones Y melón La fruta No debe de faltar En nuestra alimentación Y en abundancia Igual que las verduras Es sana Saludable Rica Y se puede preparar De miles de formas Y no nos tenemos Que complicar No hay como Una buena papaya Una papaya Solo que a veces No tenemos la suerte De encontrar La papaya Tan rica ¿Verdad? Yo desayuno Todos los días Papaya Me fascina Y les cuento Que incluso Mis perritas Se están haciendo Adictas a la papaya Y eso es muy saludable Incluso para los animalitos Vamos a poner melón Si no tienen ni idea De cómo lo vamos a aderezar Ya van a ver En cuadritos Pero no unos cuadros Tan grandes Ni tan pequeños Pero que los podamos Coger con el tenedor Y porque los voy a presentar En algo pequeño El marañón Ojo Ya saben Pero hay que recordar Que mancha muchísimo Hay que tener un gran cuidado Con el marañón La semilla La pueden guardar Si ustedes quieren Después tostarlas Y sacar la semilla De marañón El marañón En fresco En ensalada Es riquísimo Es un astringente Muy fuerte Ponemos un poco De marañón Y hoy Lo que le vamos a agregar Vamos a limpiarnos Pero con papel toalla Para no mancharnos Después Es un poco De aderezo De mi aderezo Nuevo De rosa de jamaica Que es Un poco Agri y dulce Y así Lo vamos a aderezar Y esto es todo Y lo dejamos marinar Ahí Y lo dejamos marinar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.